Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mijarco Dragón. En el capítulo anterior hicimos una cocina en la casa con un mod. Y ahora lo que tenemos que hacer, chicos... ¿Por qué tan temprano en directo tengo sueño? Arkham, temprano porque si me pongo a hacer el directo más tarde me van a pedir que me vaya para el servidor. O me equivoco, pequeñín. Que, por cierto, entraste tú al servidor porque crasheó hoy a la mañana o ayer a la noche. Lo tuve que volver a abrir hoy a la mañana porque me dijo un chico que se quería meter. Y habrá avanzado un poco, qué sé yo. Hoy a la tarde supuestamente hace directo uno de los youtubers, así que hay que tener cuidado. Porque vos sabes que cuando se meten a grabar alguna lían, de vez en cuando lían, tocando cositas y, bueno, pasan esas cosas. Por cierto, no va a neres a nadie, que a mí que dibujen cosas en el chat no me preocupa. Aquí viene la parte... Por cierto, saluden al moderador. Hay bichos ahí arriba, ¿no? Cigüeñas. Desde las 5 de la tarde ahora México estaba cerrado porque me sacó. Ah, vale. Fíjate si te puedes meter después, cuando tengas tiempo. Y fíjate si te deja entrar. Me tengo que hacer una mesa de crafteo, pero claro, no hay árboles. Así como dato curioso, ¿no? Ni tengo madera. Voy a ver si hay madera en la dungeon, ¿vale? Creo que no, pero probar no está de más. Vale, creo... Si de aquí me mato... ¿Me maté? Y decir que tengo la regeneración a tope. Vale. Madera. Sí, ya sé. Mucho... Mucho se agul de estos, ¿no? Bien. Bajamos. Perfecto. Aquí no hay madera, ¿no? Digamos que... Pero si spamean su canal, pero no los banean... Los suspendo por uno o dos minutos. Vale. No, si no era spam del canal. Tranquilo. Es que me estoy en un... Me están alojando, creo, en este momento. Vale. La entrada de la dungeon es esta. Es esta la entrada de la dungeon. Voy a ver si puedo poner... La madera, güey. Voy a poner lava. Quiero ver... Tendría... La madera, güey. Tendría que ver si puedo poner lava y darme un poquito más de luz. Si acaso. Voy a ver si me puedo dar un poquito de luz. Porque si este bicho me vuelve rocoso... Me mata. Y pierdo todas las cosas, creo. Vale. Ahí tenemos luz. Se acaba de caer el bicho ese. Y eso creo que son cosas. No sé. Es donde está medusa. Sí, ya sé. Que creo que esto se abría así. Vale. Había otro por aquí. Había otro por aquí. Vale. Ya está. Está ahí abajo el bicho. Necesito... No. No necesito madera. Ya sé que voy a hacer jota. Punto. Ponemos uno que se llama medusa. Guardamos. Cerramos. Cerramos. Quedó el punto. Sí, quedó. Vale. Y vamos a bajar. A un lugar donde haya madera. Que no va a ser aquí. Yo creo que vi un barco pirata por abajo. Confiemos en que abajo hay madera. No hay nada de madera. Muy bien. Creo que... ¡Eh! Sí, sí. Hay madera. Hay madera. ¿Qué? ¿Qué diablos? Hay madera. Bueno. Sustos que da un gusto. Perfecto. Nos quedamos con el bloque de madera este. ¿Vale? Subimos lo más rápido posible antes de empezar a perder vida. Lo bueno es que tengo regeneración por las botas. Creo que era. Le damos a la jota. Le damos aquí. Le damos donde dice medusa teletransportar. Y ahí estamos. Creo que porque encontré un chico. Chocó y se suicidó. ¿Eh? ¿Cómo? Cosas tuyas, ¿no? Vale. Vale. Tenemos esto. Esperen que no me fijé YouTube. Vale. Ahí estamos. Gracias por los likes en YouTube. Los busuristas. Que siempre está bueno tenerlos. ¿Qué sé yo? Esto lo ponemos aquí. Por cierto. Tengo una madura de tela de besante volador. Luego te lo explico por el discurso. Termino directo. Que son un par de cositas que vine a hacer. Y hablamos. Esto lo pongo aquí. Vale. Tengo la venda. Supuestamente esto. Me lo pongo. No veo un chato. Vale. Y matamos al bicho este que está acá abajo. Acabo de escuchar que se reía. Calaveras. Aquí está. Vale. 80, 64. Mira. De frente. De frente. De frente la mato. Tengo mucha regeneración en el kit. Toma. 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 Tendré que utilizar otro kit. Pero bueno. Ahí está muerta. Salta sangre. Ah. La decapitada. Vale. ¿A dónde fue la cabeza? Aquí esto tiene durabilidad. ¿La cabeza? ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú? ¿La cabeza? ¿Wey? No. No me soltaba la cabeza este bicho o cómo? ¿O despawneó? Ah, yo quiero sacarla en plan bien. Que la voy a dejar sin casa a la señora. Muerta y sin casa. Eh, que se me murió y no me dejó cabeza. ¿Y yo qué debería tener estatuas de mobs? Hay muchas entidades, ¿no? De repente. Al cuetardo. Quitamos esto, esto. Bueno. ¿Se buggeó? Ah. Tiene pinta, ¿no? Pues la saco de creativo, ¿no? Sí. Tiene pinta. Vale. La sacamos. Para que vean que es legal. Medu. Heart. ¿Cabe? Sa. Sa. Bueno. Cantidad de cabezas, ¿no? No sé cuál es. A ver, la puedo spawnear otra vez. A ver, la spawnear otra vez. Mejor. Generar medusa, aquí está. Por ahí no está, no existe la cabeza como tal, ¿saben? Y... Eh, pensaron. Cero. Vale. La voy a llevar arriba. La voy a matar arriba. Creo que va a ser mejor. Eh, nos ponemos las vendas. Tiki. Y las ponemos. Eh, esa no era. Esa no era la mejor. O sea, sí, Arkham. Entonces, no era... ¿Cómo era? ¿Cómo era este mod? Hice. Esto, The Lice and Fire. Eh... Avatar Mod. Este mod es... Si lo encuentro, la saco. A ver, la otra. Dile Mod que es del otro. Es que... Tendría que estar acá. Vale. Eh... Qué raro tú. Animales. Me cago en la... Toronja. Ah. La Dishitoronja. No existe. A ver, esto es de... De Lice and Fire de toda la vida, ¿no? A ver. Lice and Fire. Dice... Aquí están, vale. Dragón de fuego, dragón de hielo, nieve, hipogrifo, hada. Gorgona. Ahí está. Gorg. Acá está, acá está, acá está. Listo. Ya estuve. Eh... ¿Nos quitamos esto? No puedo... Sí, ya sé, tengo bichos. Te voy a matar. ¿Cómo, Madre? No ves la cabeza. Te... Barro. Vale. Y ahora vamos a ver. Si esto funciona. Que los deja secos, eh. Secos, secos, secos en el lugar. Y yo esto me lo puedo llevar. Te voy a matar, me pone el arca. ¿Pero por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo vamos de tiempo de grabación? Bastante bien. Bastante bien. Vale, vamos para la casa. Eh... Ah, no. Que tenía que buscar prismarina. No te mates. Uff. Así que tengo la regeneración. Vale. Vale. Eh... No quiero encontrar ningún bicho raro. ¿Qué es? Porque ese no es medusa. Es una gorgona. Hablen con... Quiero ver qué es eso. Es falta que me diga. Ay, para acá tengo un seño francés. Pero tú nunca la ves. A ver... My little big padawan. ¿Qué es esto? What? Pues... Lapislazo y Oscuro. Esmeralda Oscura. Esmeralda de toda la vida. No sé qué es esto. Parece... Piedra abisal. Del Railcraft. Su madre. Interesante. Ah, esto es en plan lo del meteorito, ¿no? Vale. Vale, hay coral. Que no lo habían metido en esta versión. Pero lo de Oceancraft lo mete. Qué grande el Oceancraft. Ah, grande, papu. Grande. Me voy para la casa. Quiero probar un par de cosas. Teleport. Quiero probar dos cosas. La primera. Claro, debo de necesitar toque de seda para... Para tal, ¿no? A ver, movemos esto aquí. Movemos esto aquí. Abrimos esto. Sacamos... Pixi. Espero que no sea el morado porque la morada era muy bonita. Vale, es la celeste. Baja. Va. ¿Qué cabrona? ¿Esa es mi comida? Bueno, el tema. Vale, y deja chirivitas. Ahora, creo que con toque de seda, que no debo de tener nada con toque de seda. No, no... Tendría que encantar un par de picos de piedra hasta que me den toque... De hierro hasta que me den toque de seda. Aunque sea... Aunque seda... Uy, qué malo que fue. Eh... Qué malo que fue. Vale, vamos a sacar... Qué sé yo... Picos de oro. Vamos a usar. Meto esto, esto... Esto, esto... Esto. Esto no. Esto. Y saquemos un par de piquitos de oro. No digas otro chiste. Mis chistes son hermosos. Pero incomprendidos. Hay un emoticono de una tarjeta amarilla, ¿en serio? Bueno, el chiste. Vamos a ver si... Madre mía. Ah, por cierto, chicos. Estoy tan bien. No les dije en el otro episodio tampoco. Pero tenemos... Eh... Otra máquina casi completa de hacer feliz. Que es la Mac 2. Que va a un 25% más rápido... O más que esta. Tendría que tomarles el tiempo y fijarme qué tan rápido va una y qué tan rápido va la otra. Perro. Perro. A perro. Eh... ¿Qué es ese? Nay. Vale. Acá también está finito con los chistes. Eh... la isla porque no puede sacar aquí mil de ms de ms mil de meso no sé hablar hoy mil de mes que sale el lápiz lazuli tú me estoy fijando por qué ítems puedo intercambiar por ms ya que sale tan caro vamos a vamos a una mesa de encantamientos igual me da bastante a ver ojo de araña pluma mesa encantamientos hierro un chisel y para de contar y el hacha metería pero no la hecha metería pero no vale vamos a ver lo de los picos primer intento pico de oro que me sale eficiencia y rompibilidad y eficiencia vamos a sacar el eficiencia 2 eficiencia not bad fortuna eficiencia evasión chelo de fortuna 2 me interesa eficiencia 3 fortuna 2 eficiencia 1 y rompibilidad auto smelt ese que dijo recién va a ver este espivos dragging advance deficit che no me dan ninguno toque de seda vale a recuperar el ms que perdí pues estamos finos tendré que dejar esa ad ahí espera con el gol de enlazo no las podría agarrar pues lo voy a probar a ver si las puedo agarrar con el gol de enlazo estaría bastante bien para qué me tiros si tengo los ascensores tú vale a ver pequeña que un poco alta vale vamos a ver esto escucho un sombio vale y vale lo tenemos es una entidad vamos todavía vale y ahora supuestamente si nosotros agarramos el hada la ponemos aquí xd por si te quedaba alguna duda de lo de lo que se podía hacer con este mod lo raro es que como que trata de aparecer y se congela saben pobrecita bueno el tema arkham se viene tu animal de que estas hablando la mano como que viene el animal si hoy vamos a ver quien se va a llamar arkham dentro de la serie o creo que ya había algo creo que ya había algo que se llamaba arkham el golem le pongo algo en arkham me parece cuchillo hijo de puta pero que quiere que hay que a ver tenemos un venado un hada o un golem que prefieres no puedo bajar ahí está a ver si te doy para elegir no me ponga igual debe de ir con retraso el directo vale matamos a esta un dragón mis cojones voy a me voy a buscar un dragón solo para ponerle el nombre mira ya tenemos a verdín y adrián álvarez 2002 porque no arkham arkham hijo de pita del pan pita nada se lo voy a poner un hada todo chulo y larga un hada o eh otro bicho que encontremos afuera a ver voy a vamos a probar suerte cuánto tenemos de episodio nos quedan ocho minutos de episodio vamos a ver que encontramos vamos a ver que bicho encontramos para ponerle de nombre arkham bueno si me muero ahora no eh vale la cabeza de dragón no se puede a ver la cabeza de dragón mira hay pocas veces pero hayas estado inteligente si si porque cuenta como entidad no le sale la barra de vida voy a volver a encender esto que no quiero tener hambre dentro de la casa a ver a ver a ver a ver a ver ven aquí pequeña si se puede una cabeza de dragón con la vale igual creo que si la quito pierde el nombre pero ahí estamos se la vamos a poner ahí está ah ah se puede mira arkham tu que guay no sabía que se podía pues nice vamos a buscar animales chicos porque tengo ganas de ir a buscar animales me tengo tres slots para ir a buscar bichos animalitos animalitos ya se me ocurre una idea yo no se como no se me ocurren estas cosas antes macho para bajar de de la casa saben no 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 que caiga la pelota se me fueron un par de un par de niveles de experiencia ahí eh ahí está la tumba ahí está la tumba que me estoy poniendo fiero ahí está encima de miro donde terminó la tumba tiene un dragón ancestral que pereció en una batalla pero un día llegó un subnormal y se llevó mi esqueleto pero si perdió contra mi la batalla que hice subnormal hay cosas abajo mías no? acá abajo pues nada vamos a buscar bichos yo me imagino que en el bosque debe de haber dos o tres la parte que más me gustó fue donde me dice subnormal indirectamente eh la disfruté éxtasis 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 éxtano no no fue un chiste un dicho no hay escucho cuervos pero no los veo en el minimapa cosa rara a ver tiene que aparecer un bicho vale ahí aparecieron escucho cuervos pero no los veo veo si se ve en el porque por aquí estuve yo hay una pequeña área sin ver sin explorar que por cierto la voy a ir a explorar porque la veo siempre en el minimapa y siempre digo eh ahí hay bichos y como pajarito no? voy a llevar uno de estos no me gustan mucho pero dije que iba a tener uno de cada tipo vale en plan pokemon entrenarlos mi ideal bueno así decía en latinoamérica no sé bueno en el país donde vivo yo en argentina se metía así ta 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 Me acuerdo que la daba Cuando iba a jardín la daba un Pokémon Pokémon y Digimon Que me tenía que sentar Y elegir que tenía que ver Porque creo que fue justo el año Porque aquí en Latinoamérica Salió el primer año Pokémon Tengo que Esclavizarlos a todos Lo de esclavizarlos Pero sí, entiendo a lo que te refieres Hay una fuente del mod este Che macho, ¿en serio no voy a encontrar ningún animal? Me está escarpiendo Bueno, esto es glowstone No van a haber animales Tú que movida más rara Bueno, esto creo que lo excavé Sí, lo excavé esto Ahí estaba la mesa de carteo Pero qué raro que no haya ahí un zombie A ver, puedo atrapar un zombie Pero no es la idea O me podría ir a la dimensión de las chuchas Y tocar una chucha Digo, ¿qué? La dimensión de las chuchas Madre mía, pero qué buen nombre Es el mejor nombre de la vida Así la vamos Sé que en mí Tu casa Y la volví a reconstruir Sí Ah, vale Del servidor Yo creo que esa casa es inflamable, ¿no? Era de piedra Este es un creeper ¿Es jefe? Sí, es jefe Shielding Bueno El putazo, ¿eh? Ya estoy en Discord Vale, ahora termino el episodio para allá El tema es que quiero encontrar un puñetero animal Arriba, 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 arriba Lo que sea Lo que sea Una oveja, mira Me vale Uy Esto es hostil No lo puedo agarrar Madre mía Corre, perro Corre Bueno, la oveja a mitad de vida ¿Saben? Toma A ver, señorita ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Toma 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 ¿Ven? No les afecta Como que no siente el espadazo ¿Saben? ¿Eh? McCray token Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho El capitulín De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente capítulo Para mucho más De mi Jarkodragón Un beso Un saludo Y hasta la próxima Recuerden Va a estrenarse un capítulo De esta serie Y un capítulo de la otra Para los que quieran entrar En la otra serie Recuerden mandar sus canales De YouTube A mi YouTube Y por favor Manden canales Que tengan más o menos Dos o tres suscriptores Así que nada Un beso Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Madre mía Bye